Federación Colombiana de Municipios desde los territorios, hoy desde UBATEC, Cundinamarca, reunidos con los municipios de una zona de producción de carbón. Estamos acompañados por FENACarbón, la Agencia Nacional de Minas, también nos acompaña funcionarios del Sistema General de Participaciones de Regalías, también nos acompañan la Secretaria de Minas y Energía de Cundinamarca y bueno, me parece excelente el tema hoy, todos los actores sentados en una mesa dialogando los problemas que se tienen y dándoles soluciones y planteando una ruta para darle solución a los problemas. Qué bueno que desde la Federación Colombiana de Municipios se esté utilizando esta plataforma para acercar a las autoridades tanto nacionales, departamentales, municipales, como también a los pequeños mineros, a las asociaciones de pequeñas minerías que hoy están representados todos aquí, sentados en una mesa de trabajo, concertando actividades para un futuro mejor. Este espacio de la red de municipios de entornos mineros que se ha reactivado con la Federación Colombiana de Municipios es precisamente la oportunidad de que en los diferentes departamentos, como en este caso el capítulo Cundinamarca que estamos formando con los alcaldes de la provincia de Uaté, nos permita articular con las diferentes instancias públicas y privadas el desarrollo de un sector minero mucho más productivo, mucho más competitivo, que le apueste a el mejoramiento continuo de las actividades en los territorios con el involucramiento de los alcaldes en lo que significa una discusión real y verdadera desde los territorios de la transición energética, de la diversidad productiva, de la alternancia de otro tipo de actividad minera, en el caso particular de la industria del carbón. De manera que un agradecimiento particular a la Federación Colombiana de Municipios por abrir estos espacios, por permitirnos acercarnos de una manera ordenada y metodológica a los diferentes alcaldes del país para seguir construyendo una mejor minería, una minería bien hecha. Hoy estuvimos socializando nuestras metas del plan departamental de desarrollo, más que un plan donde expusimos concretamente cuáles son las metas relacionadas con el sector minero, específicamente en carbón, en beneficio aquí de la provincia de Ubaté. De manera clara estuvimos exponiendo cuáles son las problemáticas que aquejan a los alcaldes y de esta manera iniciamos una ruta concreta de acción para ir solucionando problemas en compañía de las entidades de la orden nacional competentes, pero también de los alcaldes, de sus gabinetes municipales y de las otras dependencias del departamento que podemos vincular para buscar soluciones de manera conjunta y efectiva. Es un importante espacio, agradecemos la invitación de las diferentes entidades en donde pudimos nosotros describir todas las necesidades que en este momento tiene el sector minero en cada uno de nuestros municipios. Es importante contar con la Federación, con la Agencia Nacional Minera, también con nuestra Secretaria de Minas a quien agradecemos también por estar en territorio y pues a los diferentes alcaldes y a las diferentes entidades que nos acompañan y que lo más importante es que veamos las acciones. Ya lo hemos dicho, hemos tenido diferentes capacitaciones, pero es el momento de actuar en pro de este sector económico tan importante. Importante el espacio porque pues nos dan la oportunidad de atender nuestras falencias que tenemos como municipio y obviamente pues también de dirigirnos a las entidades a las cuales nosotros necesitamos del apoyo para cumplir nuestra labor. Fue importante esta reunión para Cuinamarca, para nuestra provincia y para nuestro municipio de Lenguasaque, importantísimo todos los temas que se trataron el día de hoy. Además, nosotros siempre como municipio y como alcalde de Lenguasaque priorizo el tema de la legalización y de estrategias para que las economías con el carbón en nuestro municipio sean las mejores.